Ahí está grabando, espérate ahí. Todo lo que me vean siempre es con el rey. Me gusta todo lo que sé, mi ser. Yo soy real y no tengo rebelde. A mí me gusta hablar de pelo suelto. Me digan que es la verdad, no es suelto. Si se ha de encima como caro. Y me digan que es la verdad, no es suelto. Si se ha de encima como caro, me digan que es la verdad de pelo suelto. Si se ha de encima como caro. Me digan que es la verdad de pelo suelto. Que me ponga alimentos del cielo. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. ¡Gracias! Si me gusta andar de pelo suelto, yo no soy gordo, alguien quiere que me corte el pelo, aunque no jamás se va mucho al cuarto. Si me gusta andar de pelo suelto, yo no soy gordo, yo no soy gordo, y me hace la meta, si me toco la vida, 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 si me toco la vida Voy a olvidarme de comprensión, a nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo al suelo, voy a estar siempre como quiero Porque me estás teniendo gente, aunque le vas a venir a gente Voy a traer el pelo al suelo Me digan lo que me digan Voy a traer el pelo al suelo No lo quiero Cada vez me lo siento Yo voy a traer el pelo al suelo Voy a entrar siempre como quiero